Lunes, principio de semana, principio de semana, no voy a trabajar, no voy a trabajar Martes de casa ni de embarques, pa' que voy a arriesgarme, no voy a trabajar, no voy a trabajar Me hago desecasar la patrona, ay que pachangona, no voy a trabajar Así estuvieron dos diputadas del Congreso del Estado, quienes desde el 29 de diciembre del año pasado no han puesto un pie en su centro de trabajo Pero eso sí estuvieron puntuales para el cobro de su aguinaldo Se trata de Silvia López Escobí y Villagro Bastarrachea, ambas de la bancada del partido del Movimiento Ciudadanos Sí, aquel partido que todos recordamos con mucho cariño en redes sociales por el... Movimiento Ciudadanos Perdón, es este video Nada ha hecho por Yucatán desde el inicio de la actual legislatura ¡Eso es horrible! Según el motivo de la ausencia de los flamantes diputadas es porque al parecer y sin motivo aparente contrajeron una extraña enfermedad Que les impide sentarse en el curul y desquitar su sueldo con el sudor de su frente El día de ayer nos enviaron justificación que desde el día 9 y 5 días posteriores tienen problemas por motivo de salud Y eso lo vamos a respetar nosotros, ya que es una justificación médica Acá me acuesto, tú no estás débil, lo que pasa es que eres huevón, cabrón La ausencia de las diputadas fue por una quicena completa que ya causó terror en el Congreso del Estado Donde incluso sus compañeros diputados suspenden entrevistas con los medios de comunicación Para sentarse a trabajar como es el caso del presidente de coordinación política Felipe Cervera Ustedes déjenme voy a pasar, si no al que le van a descontar va a ser a mí Pues sí, estimada audiencia, es así como algunos de nuestros funcionarios se dan el lujo de faltar a sus centros de trabajo Sin dejar de succionar del erario público Las malas lenguas dicen que ambas diputadas del color naranja andan felices de la vida vacacionando en las sierras del famosísimo Fidel Castro En la isla de Cuba ¿Y usted qué opina? Con información al momento reportando para Eclipse Noticias Eclipse Televisión Digital